Acuérdate de Acapulco, de aquellas noches, María bonita, María del alma. Acuérdate que en la playa, con tus manitas, las estrellitas las enjuagabas. Tu cuerpo del mar, juguete, nave al garete, venían las olas, lo columpiaba. Y mientras yo te miraba, lo digo con sentimiento, mi pensamiento me traicionaba. Te dije muchas palabras, de esas bonitas, con que se arrullen los corazones. La luna que nos miraba ya hacía ratito, se hizo un poquito desentendida. Y cuando la vi escondida, me arrodillé pa' besarte, y así entregarte toda mi vida. Amores, habrás tenido muchos amores, María bonita, María del alma. Pero ninguno tan bueno, ni tan honrado, como el que hiciste que en mí brotara. Lo traigo lleno de flores, como una ofrenda, para dejarlo bajo tus plantas. Recibe lo emocionada, y jurame que no mientes, porque te sientes idolatrada.